Hola, soy Sara Esteban, soy licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Epidemiología de Salud Pública y actualmente estoy realizando el Máster en Sanidad Ambiental. El principal motivo por el que he decidido realizar este máster es el de poder trabajar profesionalmente en el conocimiento de todos aquellos factores ambientales que influyen en la salud de las personas. Otro de los motivos por los que decidí estudiar el máster es la posibilidad que ofrece de realizar prácticas en empresas y organismos públicos de este ámbito y poder participar en proyectos que se encuentran actualmente en curso dentro de las mismas. Además, me ha permitido poder conocer y mantener el contacto con los diferentes profesionales que imparten cada una de las materias de este máster. Las relaciones entre el medio ambiente y la salud son cada vez más evidentes. La Organización Mundial de la Salud señala que uno de cada dos casos de mortalidad se puede asociar a factores y determinantes ambientales, tanto en países en vías de desarrollo como en países de desarrollo. Estos hechos están generando una gran demanda de profesionales que trabajan en este ámbito de conocimiento, en instituciones públicas y en empresas privadas. Este programa de porgrado, diseñado con fines eminentemente profesionales, es el punto de encuentro de las personas interesadas en trabajar en aspectos relacionados con la sanidad ambiental. El máster, organizado por dos de las principales universidades públicas madrileñas, tiene un diseño modular con módulos específicos en ecotoxicología, contaminación de suelos, agua y aire, análisis de riesgo, evaluación de impacto sobre la salud, certificación y auditoría y consultoría. Además de un módulo práctico obligatorio en empresas privadas o en instituciones de investigación. Me gustaría indicarte cinco razones por las cuales te aconsejo cursar este máster. La primera es que es un mercado de trabajo emergente. La segunda es que tiene un enfoque multidisciplinar y vas a poder integrar aspectos ambientales y sanitarios. Vas a obtener destrezas profesionales basadas en experiencias prácticas. Vas a tener un contacto real con el mundo de la investigación y por último te va a facilitar tu ingreso en el mercado laboral. Este máster está estructurado en diez módulos, nueve presenciales y nueve prácticas en empresas o instituciones relacionadas con la sanidad ambiental. Los primeros nueve módulos se imparten durante tres días, martes, miércoles y jueves en horario de tarde en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, salvo el módulo dos que se imparte íntegramente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Cada uno de estos módulos está coordinado por un experto o expertos en la materia que no sólo formará al alumno en el campo del que es especialista, sino que le asesorará sobre las salidas laborales de su especialidad. Todos los alumnos tienen prácticas garantizadas en empresas privadas o instituciones donde se trabaja en temas relacionados con la sanidad ambiental. El alumno debe cursar un mínimo de 150 horas en las mismas. Durante sus prácticas los alumnos tendrán un tutor de prácticas y un tutor de entre los coordinadores de los módulos. Al finalizar las prácticas los alumnos deberán presentar un trabajo fin de máster con el fin de obtener su título de máster en sanidad ambiental. Una de las características del diseño docente del máster en sanidad ambiental que se ha cuidado especialmente ha sido el desarrollo de la formación práctica. Se ha intentado que siempre sobre la base teórica rigurosa y detallada expuesta en el aula se superpongan prácticas de campo y de laboratorio, visitas a centros de investigación y empresas, manejo de instrumental de medida y muestreo específico y en general todos aquellos aspectos prácticos que potencien la formación impartida. En esta línea, además, los ejemplos y casos prácticos corresponden a casos reales, de actualidad, siendo explicados por profesores y profesionales que más allá de la actividad docente desarrollan su vida profesional en la investigación o en la consultoría real. Por último, las prácticas y el desarrollo del trabajo fin de máster se orientan con este mismo objetivo, tener una aplicación práctica al mundo real de la investigación o de la consultoría, desarrollándose en campos tan dispares como la contaminación de las aguas subterráneas, el desarrollo de técnicas de laboratorio de última generación, el control de problemas ambientales como la proliferación de especies invasoras o los problemas de introducción de contaminantes emergentes a través de vertidos incontrolados. El periodo de prescripción ya está abierto y debe realizarse desde la página web de la Universidad Complutense de Madrid, entrando en títulos propios. El máster comienza a finales de octubre y finaliza en abril del curso siguiente. ¡Os esperamos!